El Ministerio TIC saluda muy atentamente a todos los concesionarios de radio presentes en este lugar. En nombre de la elección de vigilancia y control, agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y transmitirles unos mensajes de mucha importancia para la radiodifusión sonora en Colombia. Este servicio público, bajo la titularidad del Estado, permite satisfacer necesidades de comunicación a todos los habitantes del país y representa para quien tiene una licencia para prestar este servicio una responsabilidad muy grande. Hay varios deberes a los cuales me referiré puntualmente. Iniciaremos por el respeto a los parámetros técnicos contenidos en el documento de licencia. Dentro de estos parámetros encontramos la frecuencia de operación, la frecuencia de enlace, la ubicación del sistema irradiante. Estos parámetros no podrán ser modificados sino previa autorización del Ministerio TIC. Existen algunas obligaciones administrativas relacionadas con la póliza que debe ser renovada cada año por los concesionarios de radio, por el pasisalvo por el uso de obras protegidas por los derechos de autor, en caso de que sean usadas obras musicales o fonográficas protegidas, la autoliquidación y pago de las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico antes del 30 de marzo de cada año, la licencia de cada uno de los programas periodísticos o informativos que tengan las emisoras, la sostenibilidad técnica que se refiere a contar con los equipos técnicos necesarios para la transmisión y el control de los parámetros que no podrán ser modificados sin previa autorización del Ministerio. Por ser este año un año de elecciones regionales y locales, hay un mensaje muy importante para las emisoras comunitarias. Además de los deberes a los que me he referido, las emisoras comunitarias deben observar con estricto cumplimiento una prohibición que está contenida en nuestro estatuto de radio. Esto le impide a la emisora comunitaria transmitir propaganda política o hacer proselitismo político en cualquier tiempo. La Dirección de Vigilancia y Control, gracias a la nueva estructura del Ministerio y a la Ley 1341 del 2009, está articulada con la Subdirección de Radio, con la Dirección de Apropiación y con la Subdirección Financiera y está atenta a minimizar el riesgo de incumplimientos al Estatuto de Radio. Si aún a pesar de eso el concesionario presentara incumplimientos, la Dirección de Vigilancia y Control será muy eficiente para adelantar las investigaciones con fines sancionatorios. Agradezco haberme podido dirigir a ustedes y manifiesto que la Dirección de Vigilancia y Control apoya la promoción en la inscripción del registro TIC como una de las obligaciones de los concesionarios. El registro TIC permitirá al Ministerio dirigirse de mejor modo a los concesionarios, transmitir información de interés y tener identificado a su público objetivo. Muchas gracias.